Bienvenido de nuevo a este canal, soy Pobre Millennial y en el vídeo de hoy voy a intentar darte una clase rápida sobre fondos de inversión. Los fondos de inversión son la manera más sencilla de adentrarse en el mundo de las inversiones y considero que cualquiera con unos conocimientos básicos sobre su funcionamiento puede invertir en ellos. Voy a explicarte las bases, sus ventajas, cómo funcionan a nivel de impuestos y cómo debes invertir en ellos. Voy a enseñarte lo básico para que puedas adentrarte en este tipo de vehículos de inversión y puedas dar tus primeros pasos. Empezamos. ¿Qué son los fondos de inversión? Los fondos de inversión son vehículos financieros que reúnen el dinero de múltiples inversores y lo invierten en una cartera diversificada de activos como podrían ser las acciones, los bonos, el real estate y otros instrumentos financieros como por ejemplo el oro. La gestión de un fondo de inversión es realizada por un equipo de profesionales que se encarga de tomar las decisiones de inversión en función de los objetivos y políticas de ese fondo en concreto. Por lo tanto cuando pones tu dinero a trabajar en este tipo de vehículo financiero sabes que tienes profesionales detrás gestionando tu dinero. Los fondos de inversión permiten a los inversores individuales acceder a una amplia variedad de activos y mercados con un menor coste y un mayor nivel de diversificación que si invirtieras por tu cuenta. Piensa que cuando inviertes en un fondo estás invirtiendo en una cesta de acciones que o bien replican un índice como el SP500 o el MSCI World en el caso de los fondos indexados o bien en una selección de acciones elegidas por los gestores del fondo con una estrategia definida o en un sector concreto en el caso de los fondos de gestión activa. Piénsalo. Si estuvieras invirtiendo por tu cuenta digamos 200 o 300 euros al mes sólo podrías comprar unas pocas acciones de alguna compañía. Por ejemplo si quisieras invertir en Apple a día de hoy no podrías comprar ni dos acciones con 200 euros y tu dinero estaría expuesto sólo a esa empresa lo cual no es nada recomendable. En cambio con ese mismo dinero podrías comprar varias participaciones de algún fondo indexado al SP500 y tendrías una diversificación entre las 500 compañías más grandes por capitalización de mercado de Estados Unidos. Además los fondos de inversión ofrecen liquidez a los inversores ya que puedes comprar y vender tus participaciones en el fondo en cualquier momento o traspasarlas a otro fondo. Además existen diferentes tipos de fondos de inversión como los fondos de renta fija, fondos de renta variable, fondos mixtos, fondos indexados, fondos de mercados emergentes... Cada tipo de fondo tiene un perfil de riesgo y rentabilidad diferente lo que permite a los inversores elegir el fondo que mejor se adapte a sus necesidades y objetivos de inversión. Además los fondos de inversión otorgan diferentes ventajas a los inversores sobre todo para el inversor minorista o el novato que empieza. La primera es la diversificación. Uno de los mayores beneficios de invertir en fondos es la diversificación instantánea que se obtiene al poseer una cesta de valores. En lugar de invertir en acciones individuales el inversor tiene acciones de muchas empresas a través de la compra de una participación en un fondo. Esto reduce el riesgo de perder dinero si una empresa funciona mal y sus acciones bajan de precio. Además el segundo punto sería la gestión profesional. Los fondos de inversión están administrados por profesionales altamente capacitados y experimentados en la selección de inversiones y la gestión de carteras. Los inversores minoristas o novatos pueden beneficiarse de la experiencia de estos gestores y de sus equipos sin tener que realizar investigaciones complejas por su cuenta ya que no lo olvides invertir en acciones por tu cuenta lleva mucho trabajo de análisis y estudio para crearte un criterio sólido de inversión. Y quien te diga que no, miente. Al final invertir es un trabajo. El tercer punto importante es la liquidez. Los fondos de inversión son generalmente muy líquidos lo que significa que los inversores pueden comprar y vender sus acciones en cualquier momento. Esto proporciona una gran flexibilidad para ajustar la cartera de inversión de acuerdo con las necesidades del inversor. Y finalmente el cuarto punto que es bastante importante es el coste efectivo. Los fondos de inversión son una forma rentable de invertir en una cartera diversificada de valores. En lugar de pagar por cada acción individual por la cual pagarías comisiones por la compra de cada una, el inversor paga una comisión por el fondo que se divide entre todos los inversores. Además los costes de transacción se reducen bastante ya que el fondo de inversión compra y vende grandes cantidades de valores en lugar de hacerlo por separado para cada inversor. Antes de nada decirte que si te está gustando este vídeo le des al botón de me gusta. A ti no te cuesta nada y a mí me ayudarás a levantar en este canal con el que pretendo compartir mi camino y mis conocimientos y ayudar a cuanta más gente mejor. También podrías valorar suscribirte al canal y darle a la campanita para que te avise en cuanto publique un nuevo vídeo. Pero eso ya lo dejo a tu elección. Continuamos. Hablemos de los diferentes fondos de inversión. Como hemos dicho los fondos de inversión son vehículos financieros que permiten a los inversores invertir en una variedad de activos como pueden ser las acciones, los bonos, el real estate y otros activos como por ejemplo el oro con el objetivo de obtener unas ganancias. Los diferentes tipos de fondos se diferencian por los activos en los que invierten y sus objetivos de inversión. Vamos a explicar un poco de qué van cada uno. Los fondos de renta fija. Este tipo de fondo invierte en bonos y otros instrumentos de deuda. Ofrece un flujo de ingresos estables a través de los intereses generados por los bonos. La ventaja pues ofrecen una mayor seguridad y estabilidad pero sin embargo su rentabilidad suele ser más baja que la de otro tipo de fondos. Los fondos de renta variable. Este tipo de fondos invierten en acciones y otros instrumentos de renta variable. Ofrecen mayores oportunidades de crecimiento y rentabilidad a largo plazo pero a cambio implican un mayor riesgo. Los fondos mixtos. Estos fondos invierten tanto en renta fija como en renta variable con el objetivo de equilibrar el riesgo y la rentabilidad. Los fondos mixtos ofrecen una diversificación de activos y un mayor equilibrio de cartera. Los fondos indexados. Los fondos indexados replican el comportamiento de un índice específico como podría ser el IBEX 35 en España o el SP500 en Estados Unidos. La ventaja de estos fondos es que tienen una comisión de gestión más baja que otros fondos de gestión activa ya que no requieren de una gestión por parte de los profesionales de la cartera. También existen fondos temáticos. Estos fondos invierten en una temática o sector específico como tecnología, energías renovables o salud. La ventaja de los fondos temáticos es que permiten a los inversores invertir en una tendencia específica pero sin embargo también implican un mayor riesgo. Cada tipo de fondo de inversión tiene sus ventajas e inconvenientes. Los fondos de renta fija ofrecen mayor seguridad y estabilidad pero su rentabilidad suele ser más baja. Los fondos de renta variable ofrecen mayores oportunidades de crecimiento y rentabilidad pero implican un mayor riesgo. Los fondos mixtos ofrecen un equilibrio entre ambos. Los fondos indexados tienen una comisión de gestión más baja pero su rentabilidad puede verse afectada por la evolución del índice. En cambio los fondos temáticos permiten invertir en una tendencia específica pero su rentabilidad puede ser más volátil. Todo esto es lo básico que debes conocer sobre los diferentes tipos de fondos. Ahora a la hora de invertir. Si entras en cualquier broker te darás cuenta de que hay miles de fondos de inversión en los que puedes poner tu dinero a trabajar pero ¿cómo selecciono un fondo que se adecue a mis perspectivas de inversión y a mis objetivos? Pues bien la selección adecuada de fondos es crucial para que puedas cumplir con tus objetivos de inversión y maximizar tu rentabilidad. Por ello voy a detallarte algunos aspectos importantes que debes tener en cuenta a la hora de seleccionar un fondo de inversión. El primero es el perfil de riesgo. Es importante que como inversor tengas en cuenta tu perfil de riesgo antes de seleccionar un fondo de inversión. Tu perfil de riesgo como inversor debe ser compatible con el nivel de riesgo del fondo. Si como inversor tienes un perfil conservador deberías invertir en fondos de renta fija. Mientras que si eres un inversor más agresivo podrías optar por fondos de renta variable o por fondos de mercados emergentes. También tienes que tener claro tus objetivos de inversión y los del fondo. Tus objetivos de inversión deben estar alineados con el tipo de fondo que elijas. Por ejemplo si tu objetivo es obtener una renta estable deberías elegir un fondo de renta fija. Si por el contrario tu objetivo es maximizar la rentabilidad a largo plazo un fondo de renta variable podría ser una opción más adecuada para ese perfil. También tienes que tener en cuenta el plazo de inversión. El plazo de inversión es un factor importante al seleccionar un fondo porque si como inversor tienes un horizonte de inversión a corto plazo quizá deberías optar por fondos de renta fija a corto plazo pero si por el contrario tienes un horizonte de inversión a largo plazo los fondos de renta variable pueden ser una opción quizá más adecuada. También tienes que fijarte en los ratings de Morningstar. Los ratings de Morningstar son una herramienta útil para evaluar el rendimiento y la calidad de los fondos de inversión. Morningstar asigna una calificación a los fondos basada en una serie de factores como el rendimiento pasado, la calidad de la gestión y los costes. Puedes utilizar esta información para comprar diferentes fondos de inversión y tomar decisiones informadas. Te dejo un link en la descripción del vídeo para que puedas empezar a familiarizarte con la página y bichearla un poco. También es importante que analices a los gestores del fondo pues un equipo de gestión experimentado y bien informado puede ayudar a maximizar los retornos de ese fondo. Puedes investigar el historial de ese equipo y su experiencia en el sector para tomar una mejor decisión a la hora de poner tu dinero en ese fondo en concreto. Y no te creas que solo hay buenos gestores en Estados Unidos. En España tenemos unos cuantos y bastante buenos pero eso te lo cuento otro día. Y ahora te preguntarás ¿dónde puedo invertir en fondos de inversión? Pues podrás hacerlo a través de un banco o a través de un broker. A la hora de elegir un broker para invertir en fondos de inversión es importante que consideres estos aspectos. El primero es importante conocer las comisiones que te cobre el broker por la gestión de esos fondos como por ejemplo la comisión de custodia o la comisión de gestión, la comisión de suscripción o la comisión de reembolso. Es recomendable comparar las comisiones de diferentes brokers antes de tomar una decisión. La siguiente cosa que tienes que mirar es la oferta de fondos. Es un aspecto importante a considerar para que veas cuántos fondos de inversión hay disponibles en la plataforma. Es importante que el broker ofrezca una amplia variedad de fondos de diferentes categorías y no se centre solo en sus fondos propios como hacen los bancos. Así el inversor tiene la posibilidad de diversificar mucho mejor su cartera. También tienes que mirar la plataforma y las herramientas que ofrece. Es un factor importante a considerar porque es necesario que la plataforma sea fácil, intuitiva y que tenga herramientas de análisis y de seguimiento de la rentabilidad de tu cartera. También un aspecto muy importante es la regulación. Es importante que verifiques que el broker está regulado por una entidad competente como la CNMV en España para asegurarte de que cumple con las normativas y protege al inversor en caso de posibles incidencias o una falta de liquidez. También es importante el servicio al cliente. Es importante que un broker ofrezca un buen soporte al cliente en caso de que éste tenga dudas o haya alguna incidencia. En resumen, al elegir un broker para invertir en fondos de inversión es importante tener en cuenta las comisiones, la oferta de fondos, la plataforma, las herramientas, la regulación y el servicio al cliente. Una buena elección de broker puede marcar la diferencia entre el rendimiento de una inversión y también tu satisfacción como inversor. Para mí, si estás en España, la mejor opción para invertir en fondos es MyInvestor. Es la plataforma donde yo hago mis inversiones tanto en fondos indexados como en fondos de gestión activa, acciones y algunos ETFs. Y a día de hoy no tiene competencia en cuanto a comisiones. Si quieres darte de alta con ellos, te dejo un link en la descripción del vídeo. Ahora hablemos de impuestos. Mucha gente no invierte porque tiene miedo a Hacienda, así que quiero explicarte los impuestos que afectan a los fondos de inversión. ¿Qué impuestos tengo que pagar cuando invierto mi dinero en fondos? Pues bien, el tratamiento fiscal de los traspasos entre fondos en España es una ventaja muy atractiva para los inversores, ya que en nuestro país no vas a pagar impuestos si traspasas tu capital de un fondo a otro. Te lo explico. Un traspaso entre fondos es una operación que permite cambiar de un fondo de inversión a otro sin tener que vender las participaciones del primero y reinvertir en el segundo. En lugar de ello, las participaciones se traspasan de un fondo a otro, lo que puede tener importantes ventajas fiscales para ti. En España, los traspasos entre fondos no están sujetos a impuestos. Esto significa que no tendrás que pagar sobre el beneficio generado en el fondo original cuando se traspasan las participaciones a otro fondo. En cambio, el valor de las participaciones se transfiere al nuevo fondo y se mantiene su fecha de adquisición original a fines fiscales. Además, los traspasos entre fondos pueden ser una forma eficiente de reajustar una cartera de inversión sin incurrir en el pago de impuestos por las ganancias realizadas. Por ejemplo, si un inversor tiene una cartera con varios fondos y desea cambiar la asignación de activos, por ejemplo, quieres pasar de renta variable a renta fija, puedes traspasar las participaciones de un fondo a otro sin tener que pagar impuestos sobre las ganancias acumuladas. Solo vas a pagar impuestos en el momento que quieras vender finalmente tus participaciones y rescatar el dinero de ese fondo. Pero hasta que no hagas esto, no vas a pagar ni un solo céntimo al estado por tus inversiones, lo cual a mí me parece uno de los puntos más atractivos de este tipo de inversiones. Además, podrás vender las participaciones que quieras en función de tus necesidades. Si, por ejemplo, necesitas rescatar un par de miles de euros para comprarte un coche o dar la entrada de una vivienda, no tienes por qué vender todas tus participaciones. Puedes vender las que necesites para el final que vas a destinar ese dinero. Por tanto, solo vas a pagar impuestos por la parte que te toque de ese dinero que retiras. Es decir, podrías ir teniendo beneficios, cambiándote de fondo y en caso de querer invertir en otra cosa, Hacienda no podrá quitarte ni un solo euro hasta que no decidas meter ese dinero en tu cuenta bancaria. Suena bien, ¿no? Por todo lo que te he explicado, me parecen la mejor manera de adentrarse en el mundo de la inversión. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que este vídeo te haya dado una visión de 360 grados sobre los fondos de inversión, sus ventajas, los diferentes tipos de fondos, cómo invertir en ellos, qué broker escoger y, sobre todo, sus ventajas a nivel de impuestos. Este vídeo va a ser el primero de una serie donde iré explicando en mayor profundidad cómo funciona la inversión en este tipo de vehículos, cómo analizarlos como un profesional y pondré algunos ejemplos de fondos que están disponibles en el mercado y algunos en los que yo personalmente invierto. Una vez más, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!